Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo videoblog a mi canal El día de hoy me puse a grabar porque aquí en Ecuador se está yendo la luz No sé si saben en otros países, pero aquí en Ecuador se está yendo la luz Entonces el día de hoy voy a grabar un poquito, un poquito de mi día Un poquito de mi día, mostrarles un poquito de mi día Entonces como les iba diciendo, en el momento que se va la luz Uno en estos tiempos es como que sin el internet, como que se queda quieto Y no sabe qué hacer sin el internet, en estos tiempos, para ser sincero Uno necesita el internet como para, y no es que yo ande pegada en el teléfono Pero uno ya, uno está sentado ahí haciendo algo Por ejemplo yo a veces estoy cocinando Y quiero escuchar algo mientras estoy cocinando Entonces no, necesito el internet Es como que me hace falta el internet O a veces estoy ahí, qué sé yo, viendo alguna cosa en la televisión Y se me ocurre, se me viene una idea a la mente Y ya voy rápido al celular, a Google, para consultar tal cosa Entonces uno como que se queda O sea, no, como que le falta el internet Y no puedo consultar Entonces como les iba diciendo, aquí en Ecuador se está yendo la luz Y se está yendo porque como no llueve, los ríos están secos Entonces se necesita que llueva Parece que escuché que mi hermano me decía como que llueva 20 días Para que vuelvan como a regularse la normalidad de la luz Entonces están racionando esto de la luz porque no ha llovido Y en cada ciudad se va diferente O sea, el horario de irse la luz es diferente Aquí en esta ciudad se está yendo por ahora de 9 de la mañana a 12 del día Entonces se acaba de ir en este momento Y todavía me falta un poco de horas para que la luz regrese Entonces en este, en este, en este, como que en este laxo de tiempo Uno se queda así como que sin hacer nada Pero bueno, en tal caso yo lo aproveché O lo estoy aprovechando para hacer el almuerzo Entonces, este, en cada ciudad se va diferente Entonces, díganme aquí abajito en los comentarios El horario de su ciudad Eh, cómo está eso de la luz Y este, cómo es Si les afecta o no que se vaya la luz Bueno, a mí sí un poquito Pero Este, pero igual sobrevivo No es que, tampoco es que me muero Porque igual está clarito Cuando es de noche, ahí sí, es horrible Porque cuando se va, por ejemplo A las 7 de la noche Uno a esa hora Yo no estoy acostumbrada a dormir a esa hora Entonces Tienes que, o sea Acostarte Porque se te va la luz Y no tienes nada que hacer Pues ya, ¿qué más da? ¿Verdad? Entonces, que se vaya la luz a esa hora Es horrible, horrible O sea, prefiero que se vaya en la mañana Porque está clarito Y uno hace otras cosas Mientras Te pones a barrer, te pones a cocinar Te pones a limpiar Entonces A mí Eh, sí me gusta que se vaya en la mañana No No en la noche En la noche es horrible Así que Ahí no me gusta que se vaya Entonces, coméntenme aquí Aquí ahora se va en su ciudad La luz Y como eso les afecta Entonces, mientras tanto Este Yo les voy a enseñar Como El almuerzo de hoy Que es súper sencillito Bien, vamos a hacer picante de atún Para esta receta Vamos a necesitar de papa Yo voy a utilizar 3 Pero no sé si al final Le pongan las 3 Ahí veo Entonces lo que vamos a hacer Es con estas papas A pelarlas Y luego la vamos a poner a cocinar Bien, ya las lavé Entonces Ya las cubrí con agua Y las vamos a llevar a cocinar Estarán listas Cuando introduzcas un tenedor O un cuchillo Tienes que estar pendiente De que no se te cocinen en exceso Porque se te pueden Este Desmigajar Y lo que vamos a hacer Con esto Después de cocinadas Es a picarlas en cuadritos Entonces las vamos a llevar a cocinar Bien, ya por aquí Están las papas cocinadas Y como dije Este Te vas a dar cuenta Que están listas Porque introduces un cuchillo Pues y ya pasa Entonces Les voy a sacar de aquí Para dejarlas enfriar Para poderlas picar Bien, ya por aquí Está fría la papa Entonces vamos a hacerlas Cuadraditos Ahí el tamaño Depende de tu gusto Y aquí le vamos a poner La papa Y aquí le vamos a poner El atún Y vamos a terminar Poniéndole Cilantro También puedes hacer El picante de atún Con yuca Solo que a mí Pues este Con yuca No me gusta Entonces por eso Yo hago con papa Y aquí pues ya está lista Para Para servir Bien Y así es como quedó Este La sirvo con una porción De arroz Pero si quieres También puedes ponerle Maduro frito Comerlo con maduro frito O chifle Me da un poco de vergüenza A veces grabar Los blogs Porque no sé si se han fijado Pero yo utilizo Brackers Entonces este Estoy en ese proceso De que mis dientes Se me arreglen Entonces este A veces No grabo O sea Si me da un poco de vergüenza Pero no es que me acomplejo O sea Yo Si grabo Pero es que hay mucha gente Que igual Critica y todo Entonces No o sea Yo si me doy cuenta Que Que de verdad Para mí se ve feo La verdad Se ve feo Que tengo los Los dientes así Pero estoy en ese proceso De que mis dientes Se me arreglen Entonces Este Esto El proceso De los Brackers Si tarda Demasiado tiempo En arreglarse En mi caso Pues O sea En general Más o menos Son dos años Entonces Yo me quisiera Cambiar A Invisalign Porque dicen Que eso Este Demora seis meses Pero eso Cuesta demasiado Demasiado Dinero Entonces Por ahora No puedo Entonces Tengo que tener Esto Y si se ve La verdad Un poco feo Para mí Si se ve Un poco feo Y además Este La verdad Quiero Quiero Cambiarme Porque Quiero ya Terminar este proceso Porque para mí De verdad Es demasiado Incómodo Esto Demasiado Incómodo Se te mete La comida En los dientes No puedes Comer Ay Eh Quisiera Cambiarme Quisiera Cambiarme Esto Pero como digo Por ahora Por ahora No se puede Así que Si te gustan Mis videos Por favor Comparte Si no estás Suscrito Suscríbete A mi canal Este Que eso me ayuda Un montón A mí Entonces Si Si Me avergonzó Un poco Esto Porque no puedo Sonreír Y la verdad Como que te falta Un diente Como que te Aumenta la edad Te aumenta la edad Entonces Si 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 O sea Trato como que No se me vea La parte de abajo Pero se me ve Arriba yo le dije Al doctor Que no quería Ponerme Bracker Pero él me dijo Que no Porque tengo que Ponerme Porque como los de abajo Se van a mover Entonces Este Si necesita como que Regularme A la par Con los de Los de arriba Con los de abajo Entonces por eso Tengo Bracker Arriba Entonces Estoy en ese proceso Estoy en ese proceso De De los dientes Así que Este Bueno Voy a tener que seguir esto Con estos brackets Hasta que Dios lo Hasta que Dios lo permita Y espero pues que Cambiarme a los Invisalign Que como les digo Se demora Seis meses Bien Hasta aquí Voy a dejar El video El video Vlog Yo ya me voy a sentar A almorzar Y Me siento aquí Y lo despido Desde aquí Porque Aquí en el cuadro Está haciendo demasiado Calor Demasiado calor Entonces Aquí en la cocina Este Por aquí está Como que llegando Más agresito Y a veces también Me sé acostar Aquí en el piso Porque está fresquito Por la baldosa Entonces Por eso lo despido Desde aquí Y también hice la intro Desde aquí Entonces muchas gracias Si te quedaste aquí Hasta el final Viendo mi video Vlog Te lo agradezco mucho Gracias por Apoyarme Si te gustó Si te gustó Pues regálame Un like Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito Y comparte Dios me diente Pues hasta un próximo Video Vlog Chao